Suman la tuya. Pero como dato duro, ¿tú podrías definirme, digamos, en teoría, lo que significa para Chile una asamblea constituyente? ¿Significa para mí? No, no, para Chile. O sea, lo que significa instaurar una asamblea constituyente en Chile. Tú puedes definirme con datos duros, ¿cierto? En teoría, lo que significa instaurar una asamblea constituyente en Chile. No entiendo bien a qué te refieres con datos duros. Bueno, tenemos que ver el revisionismo histórico de todos los países que han implementado asambleas constituyentes. Por eso te explico. Lamentablemente yo no tengo antecedentes de las asambleas constituyentes que han, ¿cómo se llama?, instaurado a otros países. No te puedo responder esa pregunta porque desconozco. Desconozco en relación a otros países cómo serían. En relación a mi país, creo que sería una buena manera de que pudiéramos entrar en un nuevo diálogo y que esto, en el fondo, tenga una respuesta de parte del gobierno. Para mí eso sería lo importante de una asamblea constituyente. Te lo pregunto porque yo soy venezolano. Tengo ocho años acá en Chile, ¿cierto? Y he logrado, pues, con mucho trabajo y mucho esfuerzo levantarme. Sin embargo, te puedo decir que Venezuela ha tenido 26 asambleas constituyentes. Y el último que hizo una asamblea constituyente fue Hugo Chávez, ¿cierto? Me imagino que lo sabe. Entonces, la asamblea constituyente, y te lo voy a definir personalmente, salta como lo que es del socialismo. O sea, ¿sabes que el socialismo tiene dos fases para llegar al comunismo? ¿Cierto? ¿Lo sabías o no? No. Ok, hay dos fases, ¿verdad? Estas dos fases tienen diez aristas. ¿Qué está del socialismo? ¿Qué ocurre acá? Que la asamblea constituyente salta lo que es el socialismo y va directamente al comunismo. Es decir, te puedo dar, por ejemplo, que Chávez decía que si tú tenías una casa con diez piezas, pero tu familia está compuesta de papá, mamá e hijos, te sobran ocho piezas, tienes que darla en albergue a ocho familias, digamos, que no tienen dónde vivir. Entonces, ¿esto es lo que significa, grosso modo, una asamblea constituyente? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cuál es su nombre? Luis, me vas a disculpar, pero no te quiero responder esa pregunta ahora porque tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo, tengo que informarme más. Lo que me estás diciendo es, entra dentro de una arista que en este momento, en la mitad de este proyecto y en la mitad de lo que estoy haciendo, no te quiero responder.